¡Suscríbete al canal! 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 competencias de tu misma edad, o sea, de adultos mayores. De tu categoría. Exactamente. Y bueno, pues dentro también de estos lugares, aparte de que hay estas actividades, fíjate que algo que comentaban es que hay fotografía y cine. Para las personas mayores que quieren ser actores, pueden ir a estos lugares y prepararse porque hay taller de teatro y pueden prepararse para ser actores y participar en pues estas actividades que hacen de cine, de los jóvenes que hacen cine y entonces ellos pueden ser los mismos actores y pues por qué no protagonistas de esta película. Estoy tratando de acordarme de la película en la que invitaron a actuar adultos mayores que resultaron extraordinarios actores sin ser profesionales. Claro, pues. Ya existen esas películas. Y en este lugar te puedes preparar, ¿no? Te puedes preparar para que cuando veas esas convocatorias, bueno, pues te animes y participes. Se llaman Utopías. Utopías. Así se identifica. Y además, no nada más es para la zona de la Ciudad de México de Iztapalapa, no. Todos, toda la República Mexicana, que ustedes quieran asistir a este lugar, la entrada es de manera gratuita y también las inscripciones y las actividades, ustedes se pueden inscribir y ahí los van a atender con muchísimo gusto. Muy bien, me encanta. Pues, Pamela, repítenos dónde podemos... Bien. Tengo el nombre, el nombre completito. Utopías. Utopías en Iztapalapa. Unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social. Lo pueden encontrar en redes sociales, así lo buscan en el Google. Y ahí va a estar. En la página de Internet. Y ahí va a estar. Muy bien. Muchísimas gracias, Pamela Monteseuca, comunicóloga, estuvo con nosotros. ¡Gracias!